Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony canal, soy Sony y mis apreciados cracks el día de hoy llega la torre de tokens, esencia eterna conjunto la verdad estas skins si se ven bien épicas, se ven así como todas insanas o no se que lo opinan ustedes, aquí en la foto se ve 10 de 10, podemos ver hasta una katana y creo que esto una mochila, pero nada, vamos a ver que tal estar el conjunto y ver que logramos sacar con 600 diamanticos chicos, si con 600 me logro sacar alguna de las dos gírenle de una, si no, nada más dije sacar una de las dos y ya el juego se congeló automáticamente me está diciendo, no papá, aquí vas a dejar tus diamantes y no te vas a llevar nada como es de costumbre pero bueno no pasa nada chicos, no pasa nada ya que toca intentarlo, toca intentarlo los diamantes van y vienen como ella, listo chicos, vamonos de una creo que hay un evento de recarga no, este de la pared ya estaba ojo uy mira ese flow mira ese flow este lo que se puede usar es este es solo el traje y la máscara para que le pongan la cabeza a sakura, la katana que creo que es lo único que va a poder sacar este traje de esta chica, a ver o de pronto el traje de la chica, no, 140, no, tan, ay mira esta chunlí, ve esto me recuerda hasta un pase, ese pase de que eran chef y tickets pues chicos, chicos, chicos vamos a darle de una vez, vamos a darle que está complicado a ver, a ver me dio un token, genial a ver, para que no haga ruido, ah, se vuelve a acomodar la media es token tres token, ok, bien, cuatro yo creo que si me da esto repetido me da varios tokens, a ver uno uno ocho cinco repetido uno uno repetido tres tres creo que aquí bastante uno ay loco treinta y tres me dice treinta y tres toquen ahí wow, estuvo buenísima mira que hasta se congeló la pantalla creo que creo que voy a quedar o cerca de sacar uno logro sacar uno, chicos si sigo así con esos giros de treinta y tres uff o de treinta, sesenta, noventa, ciento veinte, ciento veinte, ciento veinte, ciento veinte se dedica sí, 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 se puede, se puede eh, pero esto hoy se está esto hoy se está trabajando más de lo normal, hombre yo estoy es que me giro porque siento que puedo sacarlo siento que puedo sacarlo, mi gente y me emociono, eh, me emociono vamos a ver si tengo suerte bueno, según yo iba a hacer el chihuahua 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 y ahora sí vamos a girar uno dame un repetido bueno, un toque ok otro de uno dame en la caja uno uno bueno, no paga nada y en el giro de diez es donde está la magia uno uno moto ah, moto paque uno tres tres uno uno no, este sí estuvo pelle este giro y como no tenía la moto apenas le voy a sacar trece no ese giro sí estuvo 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 malo, malo ese giro sí fueron puras pérdidas, chicos a ver, confío uno de quince un toquecito vamos vamos que me quede faltando poquito a ver si recargo ocho bien, 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 bien aquí se viene el de diez dame la magia, Garena dame la magia tres repetido, bien uno uno dame el repetido uno, dame el repetido diez, bien uno, llegué en tres bien, dame el repetido treinta y dos uy, si sale la moto otra vez son diez re bien, mi loco, re bien digamos de los diamantes hagamos el chihuahua 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 y vamos de nuevo un giro un toquecito no otro giro bien repetido cinco ok, genial y se viene el de la magia no, necesito dame dame, dame a ver vamos a ver cuánto me da dame puro repetido uno tres tres uno ay, se trabó se trabó no puedo ser chicos no puede ser pero igual me quedaron haciendo falta yo creo que con otros quinientos diamantes gasté seiscientos con quinientos diamantes más me logro sacar una skin me logro sacar una skin a ver sí, quedamos con ciento diecinueve ciento diecinueve, porque no, haciendo falta sesenta seiscientos diamantes técnicamente con mil diamantes según yo o sea, si tú no tienes nada o sea, empiezas desde cero con mil diamantes puedes completar uno de estos y eso es que yo tengo mala suerte ustedes pueden que hasta con menos lo logren sacar yo la verdad en este momento tengo ganas de recargar y girarle pero voy a aguantarme la otra semana me late que va a salir una recarga de estos tokencitos y si sale recarga de tokens yo creo que alcanzo a completar para no sé cuál pues la verdad a mí me gustó más la azul chico me gustó más la azul me gustó más la azul pero si te gustó más la roja sácala, sácala pero lo que sí creo es que va a haber una recarguita así que me voy a esperar ahora sí, mi crack si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer y no siendo más nos veremos en otra ocasión hasta la próxima chau chau